bueno pues mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a jugar un juego que se inventó chelis va a jugar carmen va a jugar coquito va a jugar la yaqui y chelis chelis se lo inventó así que chelis lo voy a explicar de qué se trata este juego vamos aquí hay tres bebidas las puso pero el que no el que no diga los nombres artísticos que tenemos va a ser parranda y el que no pegue le pegan sigue explicándome ya había dicho esto ustedes van a escoger justo fue muy justo lo que hicimos fue justo y el número que es como vamos vamos a comenzar el primero que va a comenzar bueno pues entonces como carmen no estaba la vamos a aplicar vamos a hacer el café de tijera y que se haga disparejo va a comenzar a tomar la bebida al principio bueno pues entonces comenzamos y y y ¿Quién los queda? ¿También? Sí, tú y ella tienes que ser ella. Ay, mi hermano. Que verdad, hermana. Dale. Ya, le doy. Dale, dale todo primero. No, dale. No, dale. No, dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya lo pegué. Ya lo pegué. Esperada, gente, voy a escoger. Está emocionada. Pero una cosa es muy importante, que Chely ya sabe cuál es el orden que tiene, así que lo vamos a cambiar. ¿No? Sí. Cierren los ojos. Ya sabe el orden que tiene. Así que vamos a cambiárselo. ¡Ya! Alza ya. Tienes que dar un buen jalón No un poquito Tienes que dar un buen jalón Buen jalón No sale No sale Ojalá 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 y no haya nada Ay me jodió Duro No hay nada Tienes que ver la cámara No te ve No te ve la cámara No te ve la cámara Nada malo No le creas Ella está actuando nada mal Dulce, que leche, que potasio Que frijoles, que sardinas Ella misma hace eso Venga Emma tú Yo Porque tú se quedaste después de ella Emma tú cuál vas a elegir Pero tienes que cambiar No Porque no sé tampoco No sabe Pero no vas a coger ese porque va a ser que es malo Porque lo dijiste pues No ¿Para qué lo dijiste? Dale pues Ya listos ¿Listos? Ya Ya No te vayas corriendo para allá Deberga aquella Ya te voy a elegir Ella voy a elegir Pues vas a hablarlo Ahorita De todos De todos De solo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está feo! ¡Number one! ¡A tal vez a la bobita! ¡Ay, Dios! ¡Para! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está feo! ¡Ay, Dios! ¡Es el waffle! ¡No sé! ¡Ahí está Carmen! ¡Siga a Carmen porque ella es la que anda amando! ¡Ahí está ese momento! ¡Amérenlo! ¡Amérenlo! ¡Ayúdame a tratar de la espalda! ¡Está feo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuál va a elegir? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Vuelve a elegir! ¡Hay buenos y hay malos! ¡Ay, no! ¡No! ¡El número uno! ¡Vaya para tele! ¡Puedo dejarle de un solo! ¡Es chocolate! ¡Es chocolate! ¡Le dije yo! ¡No tienes suerte! ¡Puedo dejarle de un solo! ¡Puedo dejarle de un solo! ¡Yay, súper bien! ¡Yay, súper bien! ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no la viva la viva la viva en el corre el pato, el pato el pato el pato el pato el pato ¡Ya! Ya aquí no le pego. ¡Ay, Dios mío! ¡A mis tías no le pego! ¡Ven, ven! ¡A mis tías! Ya no voy a decir nombre mejor. Seguí hablando pues. ¡Páquense! Bueno pues mi gente, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Y activar la campanita de las notificaciones. ¡Y nos vemos en el próximo video!